Música Le damos la bienvenida a Ana Lucía. Ana Lucía es bióloga, ella viene de la Universidad Estadualdo Centro-Oeste en Brasil y ella viene a comentarnos su experiencia sobre trías ecológicas. ¿Qué son las trías ecológicas? ¿Son los senderos, rutas ecológicas, una estrategia potencializadora de educación ambiental? Buenas tardes a todos. El trabajo que voy a presentar hoy es parte de un grupo de pesquisa en educación ambiental de la Universidad Estadualdo Centro-Oeste y aquí hay algunos autores que van a compor este trabajo. En este recinto también hay algunos coautores que quería salientar, que hay a profesora Adriana y a profesora Mauricio, tanto de la Biología como de la Geografía de la misma universidad. El trabajo tiene como título Trilhas Ecológicas, Estratégia Potencializadora de la Educación Ambiental. Para iniciar, es importante tener en mente que, a dos décadas atrás, más o menos, a educación ambiental pautada en Trilhas, en Brasil, tenía una visión muy naturalista, donde solamente la parte biológica era vislumbrada. Los monitores de estas Trilhas, normalmente, llevaban en cuenta solamente los aspectos de vegetales y animales del local, y dejando un poco de lado la visión más humana, la parte más humana que tenemos dentro de esta dimensión, esta postura que es la parte social, político, económico, histórico y cultural. La propuesta de este trabajo, entonces, tiene como objetivo general avaliar la abordaje que es adotada dentro de una trilha ecológica de un parque municipal de Guarapuava. El estado es Paraná, en Brasil, a partir de la perspectiva de la educación ambiental crítica. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre la unidad de conservación. ¿Cuál es la legislación y qué son las características de estas unidades de conservación en nuestro país? A partir de un intenso proceso civilizatorio, tenemos la destrucción de las áreas naturales y, normalmente, la extinción de muchas espécies de animales y vegetales. Por eso, la necesidad de protección de estas áreas naturales. En Brasil, existe una legislación pertinente, que es el Sistema Nacional de Unidades de Conservación, el SNUC, que es una legislación de 2000, y ella tiene como estrategia principal la manutención de estos recursos naturales a largo plazo. Entonces, esta es la legislación que acabo de hablar para ustedes. Y, como principal objetivo, tenemos una visión conjunta de las áreas naturales a serem preservadas. Y mecanismos que regulamentan la participación de la sociedad en la gestión de estas unidades de conservación. Para iniciar, también tenemos una foto del parque. Este parque es un parque municipal. Es considerado una unidad de conservación, una área de protección ambiental y relevante interés ecológico. El parque fue creado en 1991 y en la categoría de manejo de unidades de conservación permanente. Entonces, dentro de este parque, puede se utilizá-lo para fins científicos, recreativo, cultural y educativo. Como principal fisionomía vegetal del parque, tenemos la floresta ombrófila mista. Esta floresta ombrófila mista hace parte del bioma Mata Atlántica del país. Y tiene como principal ejemplo la araucaria. Entonces, esta árvore es símbolo de esta floresta ombrófila mista. Y en nuestro municipio, existen algunos remanescentes de esta floresta. Y este parque es uno de ellos. Dentro de este parque, tenemos trilhas ecológicas y un centro de educación ambiental. En 2013, este mismo parque, este es el centro de educación ambiental del local. Este mismo parque, el acabó siendo contemplado por un programa estadual, que es el programa Parque Escola. que visa principalmente extrapolar a sala de aula, hacer con que las escuelas que visiten este parque utilizem como un laboratorio. Entonces, el principal objetivo del trabajo es investigar las potencialidades y desafíos de realizar un trabajo pautado en los principios de educación ambiental crítica dentro de este parque. Como metodología, utilizamos una abordaje cualitativa, donde el cuerpo técnico de este parque, que es formado por biólogos y también por educadores ambientales, utilizamos entonces la entrevista de este cuerpo técnico y la observación directa de los monitores. Los monitores que acompañan las personas en la trilha son, muchas veces, académicos. Académicos de cursos de biología y geografía. Y también realizamos esta observación directa en el momento del trabajo que ellos estaban realizando en la trilha. Como resultado, obtuvimos que, a lo largo de las entrevistas, nos encontramos que ellos nos relataran que los profesores que llevaban sus alumnos a este parque para hacer la visitación en las trilhas, existe una falta de comprometimiento. Los profesores, muchas veces, van a la local en el sentido de salir de la sala de aula y no se preocupar con el contenido que está siendo aprendido o que va a ser ministrado. Es en el sentido de, muchas veces, solo salir de la sala de aula es una acción más recreativa. También tuvo el consenso de que la mayoría de temas abordados a lo largo de la trilha están relacionados con los contenidos biológicos. Y una dificultad de relacionar estos tópicos abordados en el parque con los contenidos trabajados en la sala de aula. Entonces, el cuerpo técnico de este parque percebe que los profesores intentan, ellos van a la local, intentan hacer una actividad diferenciada, pero no conseguen traer para los contenidos que ellos administran, contextualizar estos contenidos. En relación a la observación directa que fue feita por los monitores de la trilha, observamos los trabajos de ellos a lo largo de la trilha, percebimos que la mayoría da una enfase muy grande para la parte biológica. Entonces, es el levantamiento de las listas de especies que existen en el local, los animales y vegetales que allí se encuentran. Existe también una falta de dominio de este contenido. Muchas veces porque ellos aún están en proceso de formación. Y también una postura adestradora. En qué sentido? Ellos no conseguen problematizar el parque o las trilhas en la vida, en el cotidiano de estas personas que visitan. El parque, por otro lado, nosotros también conseguimos observar que él tiene un gran potencial, porque él tiene una estructura física muy bien implantada, él tiene trilhas a lo largo del parque, la biodiversidad es muy interesante del local, y hay parcerías, porque nosotros tenemos tanto facultades como universidades que realizan diferentes pesquisas en este local. Entonces, lo que estaría faltando era una aproximación mayor de estos órgãos en relación al parque. Y todas estas observaciones nos remeten mucho a un aspecto natural de la educación ambiental. Es aquella visión más naturalista, biologizante. Es en ese sentido que nosotros consideramos que, cuando observamos todo esto, nosotros vemos que temas, diferentes potencialidades, podrían estar siendo generadas para, principalmente, contemplar las otras dimensiones. Y el ser humano, y la parte social, económica, política, cultural y histórica del local. Todo esto podría también estar siendo trabajado. Para finalizar, a gente cita un autor, que es el Melo, de 2006, en el sentido de que es extremadamente importante utilizar las trilhas interpretativas, aproximando y transformando la teoría de la sala de aula en práctica, pero también pensando en una educación ambiental crítica, porque los resultados nos mostraran que existen diferentes potencialidades. Por ejemplo, el local, los fragmentos de floresta ombrófila mista, solo surgieron porque existía un ciclo de madera. Entonces, aquella región fue muy impactada por madereiros que acabaron retirando y formando estos fragmentos. Por qué no traer estos conocimientos históricos para las trilhas interpretativas? Problematizar la actual relación hombre-natureza, porque lo que tenemos dentro del parque, a araucaria, es una gimnosperma que produce un pinhón, que es una semente. Y por ser una semente, es muy utilizada en la alimentación de las personas en Paraná. Entonces, muchos entran dentro del parque, colen esta semente y acaban vendiendo en las rodovias. Entonces, por qué no traer también el lado de la justicia ambiental, de las desigualdades, de los problemas que son enfrentados en aquel lugar. El uso sustentable de estos recursos, porque existe el pinhón, que es característico, que es la semente de esta planta. Hay la herva mate, que también puede ser utilizada. Y mostrar este otro lado. Y también, a gente relató, esta potencialidad de abordagens experienciarias, en el sentido de abordagens afetivas, estéticas, del local. Aumentar esta relación de las personas que visitan con aquel local. Y principalmente, el uso de la trilha como interdisciplinar, correlacionando los contenidos del currículo, trabajado en las salas de aula, con las otras disciplinas. Entonces, todo esto nos remite, o que viene a finalizar, en el sentido de que el uso de estas trilhas son extremadamente importantes, para intentar contextualizar los contenidos, y también para problematizar y aproximar esta relación hombre-natureza. Era eso. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Y exacto en el tiempo. Muchísimas gracias. Seguidamente, Mayra Arantes, también viene de Brasil, por los siguientes diez minutos. Ella es bióloga. Nos va a presentar su experiencia sobre educación ambiental presente en los programas de uso público, en los parques estatales, localizados en el municipio de Sao Paulo. Diez minutos. Bueno, este es el título de mi disertación. Yo acabé de defender en agosto, por la UNESP, una universidad estadual del Brasil. Y fue desarrollada junto con mi orientador, el profesor Dr. Luciano Fernández Silva, que infelizmente no pudo comparecer. Puede pasar, por favor. Entonces, apenas para contextualizar, el inicio de la disertación tiene algunos capítulos teóricos que van a hablar un poco del surgimiento de la educación ambiental y del surgimiento de las unidades de conservación. A gente se refiere a ellos como proyectos que fueron desarrollados a partir del movimiento ambientalista, cuando algunos autores van a decir que ya existe una crisis socioambiental establecida en nuestra sociedad. Y ahí, una parte va a ser solo educación ambiental y hablar como ella fue creada primeramente para discutir las cuestiones ambientales y modo de reverter, tal vez, esta crisis y debater esta problemática ambiental. Y las unidades de conservación de forma paralela, después, tal vez, transversal, que es lo que yo questiono también. Y ahí a gente discute un poco también como que estas áreas, estas unidades de conservación fueron creadas y cuáles eran los potenciales, cuáles eran las finalidades de estas áreas. Y ahí, yo lanzo esta pregunta al final, y sobre cuáles condiciones y conjunturas establece esto una comunicación entre A e A y ESOC. Próximo. A idea es redimensionar la influencia del proceso histórico tanto de formación como de consolidación del campo de educación ambiental no Brasil. Estoy hablando del Brasil, no sé de otros países. Sería muy bueno oír aquí. Entonces, nuestro intuito no era discutir las vertentes que existen, las corrientes, crítica, conservadora, transformadora, emancipatória, pero, sim, rever este proceso histórico de consolidacción del campo, que, de acuerdo con algunos autores, sigue información. Él es considerado no homogéneo y no consensual, porque existen muchas vertentes de acuerdo con algunos autores. Esto es un poco controverso en el Brasil. Próximo. Ah, só una cosa que yo esqueci. El campo de educación ambiental, de acuerdo con la Carvalho, que yo utilizo para, la Isabel Carvalho, que yo utilizo como referencial teórico, ella va a decir que el campo de educación ambiental está entre el campo educacional y el campo ambiental. El campo educativo, el campo educacional, y el campo ambiental. Desculpa. Y ahí, independiente de estas vertentes, a gente va a hacer todo un debate sobre esto, que yo espero que quede más claro para frente. Entonces, colocada esta cuestión, yo intento presentar de forma más clara el camino que yo percorri para definir el problema de pesquisa. Entonces, inicia con la creación de unidad de conservación, o C, y los diversos potenciales, el histórico de creación de estas áreas. Primero, primero definido como espacio para recreación y pesquisa. Posteriormente, reconhecido un potencial como espacio educativo. Ahí sí, começan a aparecer actividades, ações de educación ambiental en estas áreas. Y ahí, que educación ambiental es esta? Algunas pesquisas ya discutirán esto. Tienen los ejemplos de Díaz, Toledo. Y, la constitución de un campo de educación ambiental. Ahí surge este debate que yo ya presenté. Él puede ser caracterizado como múltiples teorías y prácticas. De acuerdo con algunos autores, existe en estas múltiples teorías y prácticas una baja problematización teórico-prática. Y con eso son diversas propuestas, diversas prácticas de educación ambiental en estas áreas. Hasta que definimos una cuestión, una pregunta, como problema de pesquisa, que processos de EA han sido estructurados en unidad de conservación. Próximo. Yo voy a leer el objetivo general, que decorre de esta cuestión, de este problema de pesquisa. Identificar y analizar los componentes que estructuran y nortean o desenvolvimiento de las actividades de educación ambiental, actualmente implementadas en unidades de conservación, particularmente en el Parque Estadual de Jaraguá, de Cantareira, de Serra del Mar, todos localizados en el municipio de São Paulo, de Brasil. Próximo. Aquí hay una figura para ilustrar a busca que nos realizamos para seleccionar estas unidades. Entonces, nos primeramente pesquisamos en el Cadastro Nacional de Unidad de Conservación, esta abreviación es NUC. Son, en total, 12 categorías. Nos utilizamos como filtro el municipio de São Paulo y la esfera administrativa era independiente, podría ser federal, estadual o municipal. Como resultado, aparecerán tres categorías de unidades de conservación, APA, Área de Protección Ambiental, Parque, puede ser estadual, nacional o municipal, y RPPN, Reserva Particular de Património Natural. Destas 12, acabamos seleccionando cuatro somente, que son los parques, primeramente, Parque Estadual Serra del Mar, Parque Estadual da Cantareira, Parque Estadual de Jaraguá y Parque Estadual Alberto Lofreguen. Um dos critérios, além do município, por conta da proximidade, para desenvolver esta pesquisa, foi também terem os planos de manejo já publicados, já finalizados. Planos de manejo, não sei se todo mundo sabe, não sei se é de unidades de conservação de todos os países, que eu sei que é do Brasil, mas que é um documento que norteia todas as atividades, prevê todos os regulamentos, todas as normas. Próximo. Então eu apresento o mapa dos parques. O Parque Estadual do Jaraguá, o Parque Estadual Alberto Lofreguen, que era o último que aparecia na imagem anterior, ele foi excluído do escopo por conta de não desenvolver nenhuma atividade educacional no momento. Então, a gente acabou ficando com três parques somente. Em cima, é o estado de São Paulo, e aquela marca vermelhinha pequena, um pouquinho maior, é o município de São Paulo. Embaixo, tem o desenho, essas cores diferentes representam o Parque Estadual do Israel do Mar inteiro. Nós trabalhamos somente em um núcleo, que fica localizado no município de São Paulo. Ele abrange outras cidades. E o mapa um pouquinho maior, com esse vermelho destacando, o verde escuro é o Parque Estadual da Cantareira. Nesse parque a gente trabalhou em dois núcleos, que também estavam no município. E o menorzinho é o Parque Estadual do Jaraguá. Próximo. Então, essa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa qualitativa. Os procedimentos de coleta de dados foram análises dos planos de manejo, que a gente buscou no site oficial dos órgãos gestores, no caso, a Fundação Florestal. Observações sistematizadas e entrevistas semi-estruturadas, com gestores, coordenadores de uso público, ou de educação ambiental, e os monitores ambientais. E como procedimento de análise de dados, algumas orientações, a gente se baseou, não seguiu a risca, análise de conteúdo de acordo com a Bardan. Próximo. Então, aqui, vou passar um pouco mais rápido para poder ir para o fim, para os resultados. Os procedimentos metodológicos. Nas observações, a gente observou dentro do programa de uso público, no período de agosto a novembro de 2013, foram um total de 16 observações, quatro observações no Jaraguá, quatro observações na Serra do Mar, no núcleo Curucutu, e oito observações na Cantareira, sendo quatro no núcleo Pedra Grande, quatro no núcleo Engordador. Próximo. As entrevistas, então, com esses três atores dos parques, foi no mês de dezembro de 2013, foram 12 entrevistas, quatro... Ah, por conta de sigilo de identidade, a gente não divulgou quantos foram entrevistados em cada parque, porque, no caso de coordenador de uso público, só existia uma nos três parques. Então, para evitar que a identidade pudesse ser revelada, a gente optou por não... não falar quantos foram entrevistados em cada parque. Próximo. Então, como era pouco tempo, eu trouxe só um recorte, é uma parte dos resultados, eram cinco questões específicas que a gente tentou desenvolver, e aí, uma delas, que tratava dos objetivos dos parques e dos objetivos da educação mental. Na parte que trata dos objetivos dos parques, a gente percebeu que a educação mental foi incluída nos programas de gestão, especificamente no PUP, que é o programa de uso público, que é um programa que vai buscar ordenar a educação mental, e, com isso, a educação mental, ela não tem um programa específico, então, ela não tem diretrizes claras, e depende muito de cada parque, não é muito definido isso. Próximo. Então, isso foi uma parte. A gente descobriu, então, que a educação mental foi incluída nesses parques, e ela era um objetivo do parque. Outros objetivos dos parques, por exemplo, foi conservação, proteção e pesquisa. E aí a gente perguntou para alguns dos atores quais seriam os objetivos e finalidades da educação mental para os parques, não na teoria. E aí essa tabela vai apresentar um pouco do que eles falaram. Essa frequência pode ser, a somatória pode dar mais de 11 entrevistados, no caso, porque eles poderiam ter respondido mais de uma opção. Então, os três objetivos da E.A. para essas áreas, seria a conscientização dos visitantes, conservação e preservação, e mudança de comportamentos e atitudes. E aí, esses objetivos, a gente já encontrou na literatura, é bastante comum, bastante frequente, que sejam esses objetivos da educação mental, que são objetivos voltados a garantir o acesso à unidade de conservação, difundir informações e agregar conhecimento sobre o meio ambiente, e valorizar o papel desempenhado pelas unidades de conservação. Próximo. Então, uma das considerações, não considero considerações finais, considero considerações, porque eu entendo que a investigação precisa continuar, é que a educação mental vem sendo incumbida da tarefa de resolução de problemas enfrentados pela gestão dos parques. Este é um indicativo de que ela não vem sendo encarada pelos parques como uma atividade fim, mas sim como uma atividade meio. Dessa forma, traz em si embutida demandas do movimento ecológico, associando-se mais ao campo ambiental do que ao campo educacional, propriamente dito. A dificuldade em compreender a forma dos movimentos ecológicos, conforme já propunha Carvalho, parece refletir a existência de uma preocupação com as questões ambientais e não necessariamente com as questões educativas. Esse termo, atividade fim, atividade meio, após a minha defesa, foi um pouco controverso, então eu prefiro me referir agora à educação ambiental vista como um ponto de apoio para ser desenvolvida nessas áreas. Então, os problemas ambientais são tratados nessas áreas enquanto problemas exclusivos desses parques, e não, por exemplo, para discutir uma relação entre sociedade e natureza, uma questão mais ampla, com uma perspectiva talvez mais crítica. E, somente para finalizar, em algumas apresentações eu vi que as pessoas faziam propostas, mas nesse caso não existe muito uma proposta, é mais uma continuação de investigação, porque a Fundação Florestal, que é o órgão gestor, está desenvolvendo atualmente um programa de educação ambiental para essas áreas. Então, como sugestão, talvez um doutorado, seria investigar esse programa e saber o que ele vai mudar desse panorama, se ele vai ter algum avanço ou não, se ele vai ser implementado recente agora ou não, quanto tempo vai demorar. Enfim, é isso. Obrigada. 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 Obrigada, Maíra. E agora, lhe damos passe a Carmen Amelia Trujillo, ela é doutora em biologia, ela está vinendo da Universidade Técnica do Norte, nos vai apresentar uma interessante experiência sobre investigação, acção em educação ambiental comunitária e aproveitamento sustentável do Bosque Protector Cascada de Peguche. Isso queda em Ecuador. Sim, boa tarde a todas e todos. Para mim, é um gosto estar aqui compartilhando com Perú e com muitos países minha experiência em Ecuador. E espero que tenhamos um pouco mais de tempo para conversar, porque em 10 minutos não se pode sintetizar um trabalho de seis anos em uma comunidade indígena, ao norte de Ecuador, que se chama de la Provincia de Imbabura, do Cantón Otavaro, da Cascada de Peguche, não sei se alguém conhece, mas é um lugar muito importante em quanto a cultura, a biodiversidade e, mais que tudo, a parte mística do sector. Bem, este, logo de, bom, um pouco de história de graduarme como Magíster em Educación Ambiental, um, tem que gerar fontes de trabalho e esse foi meu objetivo, buscar onde fazer meu projeto de Educación Ambiental. Como a Educación Ambiental sabemos que é muito amplia, é bastante holística e necessita um sistema, um processo, uma lógica, uma jerarquia, pois, comecei a buscar este sitio por a Provincia de Imbabura e encontrei um lugar bastante deteriorado que estava invadido por asaltantes e, precisamente, junto a uma comunidade indígena, este sector muito rico em sua cultura, foi um lugar de os antigos obrajes de 1622, declarado como Patrimonio Cultural atualmente, e, bueno, estava em completo abandono. Esta investigación, acción, é cíclica, é a dizer, não é lineal, porque nós temos que primeiro ver o que se pode fazer, como evoluciona essa ideia, como evoluciona esse problema, e, e, depois, plantearnos o gran compromisso fazer a participativa com a comunidade, porque se você não participa com a comunidade, essas pessoas ao final não se empoderam, o projeto está em as nubes, nós não temos sostenibilidade, a educação ambiental é fazer sustentável, ou como se diz, sostenível econômicamente, qualquer atividade que se a gerar. Portanto, esta educação ambiental, através da investigação, acção, necessita de etapas, este caso práctico, como já lhes indique, é no bosque protector Cascada de Peguche, uma comunidade indígena quichua, de umas 35 famílias que viviam aí, agora, são mais de 600 famílias que vivem no sector, já vão ver, bem, se a estabeleceu em etapas, na primeira etapa, se fez um diseño general do projeto, como sabemos, com os objetivos, partindo do conhecimento do área de estúdio, selecionou os medios, os materiais adequados para uma comunidade, por exemplo, os contos, as histórias, as legendas, os jogos tradicionais, os dibujos, os mapas parlantes, porque eles não sabiam ler, a maioria, então, dibuja como está a sua comunidade, como quererem, depois, eles dibujavam em diferentes formas, então, eu quero a comunidade, sim, dibujavam por aí ladrones, muita basura, existiu demasiada basura, com os outros entramos, 40 quintalos de basura, que recogimos com a gente, e por favor, não se duerman, não creem que seja aí. Bem, então, vimos o meio adequado para nós intervenir, os métodos adequados de acordo a a realidade, a a ontologia de este sector. Como vocês veem, esta comunidade estava totalmente abandonada, começamos fazendo o fortalecimento organizativo institucional, primeiramente com a constituição de um comité de desenvolvimento comunitário, e era necessário conservar esse bosque, porque os turistas que haviam chegado quemavam a base dos árboles e se derrumbavam e se caíam sobre as casas. Então, dijimos, vamos a recuperar a cobertura vegetal através da reforestación, mas era importante a participação da mulher, porque as reuniões se levavam homens, então, a mulher também. E a mulher demos muito protagonismo e hoje são líderes, têm empreendimentos turísticos, que é uma grande satisfação. E a sistematização e capacitação constante na educação ambiental. A educação ambiental é, eu digo, também é cíclica, tem que estar machaca, 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 até que a gente dizem, não, eu já sei, mas não, nunca se termina de aprender a educação ambiental. Como etapa dois, a identificação desse problema que já lhes contei, os asaltantes, o bosque abandonado, a basura, a contaminação das as águas, que justamente da caixa, cada parte, um sistema de regadinho a toda a província, então, era uma contaminação total, porque botavam animais mortos, também, lavavam as lanas, os colorantes sintéticos que afectavam aos cultivos. Na investigação a acção, temos que despertar o interesse, se não tem interesse, você não pode fazer a investigação a acção, então, uma vez que a gente, as pessoas involucradas estem comprometidas, estem, como eu digo, despertar o assombro, a ver, que é o que queremos e por que queremos, e não criar uma falsa expectativa, mas mais bem, dizer, ah, isso é lindo, vocês têm, como eu disse, a galinha dos ovos de ouro, mas na verdade, estão morrendo, morrendo de hambre, porque a comunidade era tão pobre, e também, involucrar a muitas organizações, não só a comunidade, mas aos governos, as instituições que se encontram ao redor, porque quando já há turismo, porque este sector é muito turístico, se dá o caso que, dizem, bueno, onde queda a casca de Peguche, alguma comunidade que está mais perto, dizem, não, porque a ellas asaltam, as roubam, as matam, mas se involucram o resto de comunidades, os actores de todo o entorno, eles dizem, ah, aí já queda, então, também é uma forma de fazer propaganda em turismo, não, bem, esta é a casca de Peguche, este é o lago San Pablo, esta cascada nace do lago San Pablo, é um lago bastante histórico dentro da provincia de Imbabura. A terceira etapa, analizar profundamente o problema que está generando en este sector, ver os supostos, as causas, as consecuencias, supostos, a ver, se nós educamos a gente, en que etapa pode haver resultados, se nós fazemos tal coisa, como pode a gente reaccionar, se todos não se involucram, que passa depois, quando já se involucram, talvez serão uma pedra no sapato e de verdade que são uma amenaza depois que essas pessoas não se involucram, a percepção mesmo do problema, como eles percebem, como, quais são as luzes que gera esta estratégia para fazer a investigação, a acção, que logros se pode ter, as soluções, um análise crítico, porque a investigação, a acção é um paradigma crítico, onde diz, por que estou assim, por que o povo vive de esta forma, por que o bosque está assim, então, em esta criticidade, a pessoa interviene e toma decisões, que é o fundamental, igualmente, replantear-se novamente os problemas, se um já se o solucionou, novamente, toca reflexionar e olhar que problemas mais se generam. Como cuarta, bem, os trabalhos com a gente, o importante é que eles conheçam, porque, no caso do meu exemplo, eu como mestiza não era aceitada pela comunidade, porque dizem, ah, é que os mestizos nos saquearam as coisas com os españoles, etc., mas me gané a confiança e isso é o mais importante na investigação e também na educação ambiental, porque, se vai a uma comunidade e não é fácil penetrar na comunidade, porque tem desconfiança, que vamos roubar, vamos estafar, vamos levar a plata, mas quando a gente começa a ter confiança, é diferente, por isso, a investigação precisa de tempo, de constância, e muita dedicação, e bastante paciência tinha suas vacas, seus borregos, e outra vez, novamente, até que dizem, vamos a uma gira de observação, fazemos ver o que fazem outras comunidades, turismo, com um bosque nativo, então, a gente tem também essa capacidade de conscienciar, aqui estamos vendo este mapa, que, nesse tempo, não havia tecnologia, e o fazemos a mão alzada, bom, isso foi no ano 1999, a etapa 5, recoleção da informação necessária, não existe em investigação um tipo único de recoleção, pode fazer através de entrevistas, de diálogos, de filmagens, como já disse, através do diálogo de saberes, a etapa 6, estruturação teórica da informação, esta informação, tem que ser, como vocês sabem, categorizada, descrita, analizada, sintetizada, e como diz, Pongaré, diz, os hechos não falam por si mesmos, tem que fazê-los falar, por isso, esta investigação é qualitativa, onde o actor, onde diz, Freire, que falam os oprimidos, que falam os callados, então, tem que fazer falar ao actor, fazer a triangulação, expressar o que ele diz, que tem conhecimentos incríveis, depois, categorizar, teorizar, que é importante, bom, estas são as etapas da investigação qualitativa, como séptima etapa, diseño e implementação de um plan de acção, a investigação, a acção, como o seu nome, que ele indica, é fazer, acção, intervenir, para, depois, a través de esta boa planificação, que tem um conjunto, todo o plano tem um conjunto de programas, nós havíamos feito programas de deforestação, programas de interpretação ambiental, programas de educación ambiental, programas de guardas escolares, bom, fizemos nove programas, e com isso se declarou o bosque protectora este setor que estava abandonado. A etapa 8, avaliação da acção ejecutada, a investigação, a acção, a reflexão, a acção. Na avaliação de resultados, novamente, se plantea outro problema e objetivos, e segue o ciclo, o ciclo do processo de investigação. Bem, vocês veem aí, se fez o sendeiro interpretativo, com o perfil do visitante, até hoje temos 4.500 turistas ao mês, ou seja, 60.000 turistas ao ano, no temos capacidade para turistas, este é um parqueadero que se fez, este estava abandonado, aqui há guias nativas, fazem cabalgatas, fazem guiação por o sendeiro interpretativo de 12 paradas, que é dando a conhecer a cultura, as cuevas, o solar, que se descobriu, e muitos factores mais. Bom, estes são os processos da investigação, a acção qualitativa. O importante é a técnica que nós temos, assim como nós somos maestros, eu sou maestra, e o professor pode ser um sabio, pode ser um cientifico, o mais grande cientifico, mas se não tem a estratégia, não pode chegar ao estudante, e quando se trabalha com comunidades, o importante é essa táctica, essa confiança, essa sinergia com a comunidade, porque se não, lhe diz, não me caes bem, e você não pode obrigar a comunidade, seu projeto se lhe desmorona. Por tanto, a participação das pessoas é importante, involucrar a todos, aos anciãos, aos adultos, aos jovens, aos homens, aos jovens, 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 então, estabelecer diários de campo, filmações com eles, porque depois se lhes expõe, e é tão importante, quando eles dizem, ah, eu falo isso, mira, eu dibujo isso, é emocionante quando se faz a sistematização, aqui está a cordialidade, a amistade, ser francos, sinceros, não pensar em que quanto vou ganhar, senão a entrega que vou ter neste projeto, o diálogo constante, estar com eles, participar das fiestas, e todas as situações, processos de reforço, validez e confiabilidade, esta é a parte de investigación cualitativa, e também, vocês veem, hoje se faz o Gran Pauca Raimi, que é aqui neste sector de Peguche, onde se invita muita gente, é a comida comunitária que fazem eles, com a diversidade de granos, participação, este é o mercado artesanal, que depois a gente tem aí, vende, o plan de acção que temos aqui, os objetivos, a fundamentação, o tipo de estudo, que criterios vamos tomar, que estratégias, que recursos, os obstáculos que se vão a generar, como se vai a evaluar este plan, o registro, o controle, a evaluação, um cronograma fundamental que é para mirar como estamos, novamente, retroceder, não importa, se é que algo saiu mal, as limitações, que é o que se quer cambiar a gente, a gente, este sector, este é o turista, que eu digo, já não quisiera que vengan, porque temos que limitar a os turistas e se enojan, e dizem, ah, não, porque isto sempre foi abandonado, eu digo, mas agora já não, o resultado, é que a gente regresou a viver a comunidade, são 600 famílias, têm cantores, empreendimentos turísticos, temos todo o bosque reforestado com 14 mil especies nativas que se fez aí um vivero, este é o reloz solar que se descobriu aí, que descobrimos com uma arqueóloga brasileira, mas quando eu fui ao Ministério da Cultura e ao Banco Central dos Arqueólogos e que lindo, isto descobrimos, ah, mas tu não podías descobrir porque a la mestiza não vem a sabedoria, só a os indígenas nos vem a sabedoria, bueno, publicado também meu livro e agora se dizem, agora se han feito, se han feito a mestiza, bem, este é um trabalho de seis anos com a comunidade, não os abandono, até hoje estou com meus estudantes fazendo passantias, eles estão pendentes, a comunidade é como a minha família, estou fazendo atualmente minha tese doctoral sobre significados da cascada, que, bueno, a cascada me abriu as portas, este projeto foi o mais grandioso de minha vida, que também eu faço grandes projetos e queria compartilhar, queria um pouco mais de tempo, mas, mas, muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, e, seguidamente, o professor Wilson Roberto Ludeña vai estar com nós, ele é especialista em Biologia e Química, agresado do Instituto Superior Pedagógico Aristides Merino, Merino, e ele vem de San Martín, representando a Dirección Regional de Educación. Su tema, Inversión Científica Escolar en el Desarrollo de Capacidades e Aptitudes Ambientales en los Estudiantes de la Institución Educativa, Alfredo Tejada. Muy buenas tardes con todos y todas, en realidad los he visto que estamos un poquito cansados, así es que, por favor, pongámonos de pie un momentito, unos segundos, ahí está, hay que tratar de conectar todo nuestro cerebro, por favor, ambos hemisferios y vamos a hacer una práctica bastante sencilla, ¿ya? Sencilla para los niños y para nosotros los adultos debe ser mejor. A ver, siéntense por favor, ¿ya? Ese es, como les digo, una práctica bastante sencilla. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos... Iniciamos esta experiencia con todas las cosas y casi todas las personas prácticamente en cero. Si bien es cierto acá tenemos ahora nuestros amigos que son los coactores, en realidad, al inicio también fueron uno de ellos en especial el opositor a la idea. Sin embargo, ocho años después ya estamos hablando de que ellos también son los coautores. ¿De dónde surge la idea? Esta idea surge de un diagnóstico regional que se llevó a cabo más o menos desde el año 98, luego se manejaba esta información, pero hemos ido observando a lo largo del tiempo que, por ejemplo, en la región San Martín la deforestación es el principal problema a nivel ambiental, la disminución del caudal hídrico de casi todas las quebradas con ese mismo motivo y en el campo educativo el predominio teórico en la práctica pedagógica y lógicamente si unimos los dos ya da un sinnúmero de aspectos. ¿Para qué nos sirvió ello? Para plantearnos un objetivo de desarrollar capacidades y actitudes ambientales y cognitivas mediante un proyecto de innovación. Ese proyecto de innovación también tiene sus objetivos específicos que están centrados en incentivar un poco la práctica de investigación, desarrollar capacidades y actitudes ambientales y a la vez preparar a los estudiantes para formar parte de una población económicamente activa. Cuando hablamos nosotros en la parte de investigación escolar tenemos una anécdota. Años después del trabajo nos presentamos ante el Museo de Entomología de la Universidad Agraria acá en Lima y presentábamos el estudio del ciclo de la metamorfosis de un lepidóptero, una mariposa. Y cuando presentamos ello nos preguntaban ¿en qué universidad han hecho el estudio? Y nosotros y bueno le decía es en una institución educativa secundaria y me reitera ¿de qué universidad es un colegio? No, pero si en las universidades tenemos poca investigación en los colegios no hay nada. Entonces imagínense ustedes en realidad me alegra mucho ver que de nuestros hermanos países hay trabajos de universidades y qué bien los felicito a seguir adelante. En nuestro país hay menos investigación en las universidades y cuando les hablábamos de que podemos hacer investigación en un colegio peor aún. Pero veamos entonces cómo es que se ha dado este trabajo. Cuando llegué a la institución educativa era la construcción física y todo un espacio desértico hablando en selva sin embargo era prácticamente sin ninguna vegetación. Empezamos a trabajar con módulos a los que llamamos nosotros módulos tecnológicos para el desarrollo sostenible. ¿Por qué motivo? Porque había escuchado antes la filosofía de la educación ambiental, había escuchado antes los conceptos ambientales, las estrategias, los debates, etcétera, etcétera, etcétera. Cinco años de estar con toda esa temática pero ya tomamos conciencia y todos los demás y faltaba una parte muy importante. ¿Cuál era esa parte importante? Esto, la parte práctica. Este es el vivero que tenemos en la actualidad en el colegio con más de 10.000 plantones entre frutales, ornamentales, maderables, etcétera. Y acá tenemos también lo que concierne al huerto escolar. Luego, como parte del vivero tenemos el proceso de obtención de plantones. Seguramente la mayoría reconocen de qué es esta semilla. ¿Alguien me puede decir de qué es? Por favor que no sea un ingeniero forestal o ingeniero ambiental el que dé la respuesta. ¿Ya? La caoba. ¿Ya? Es la semilla de la caoba, acá está en un germinador, bueno, luego está en el vivero, en la parte del fondo, tenemos ahí más de mil plantones y no puede quedar el círculo solo en eso, tiene que ir a sitio definitivo y es por ello que ahí tenemos a uno de nuestros estudiantes en esa dinámica de trabajo. Pero, ¿qué pasa una vez que han ubicado en sitio definitivo? La mayoría se olvida del tema, la planta que crezca como de lugar, lo que pasa es que también tenemos que hacerle el seguimiento y como parte de ese seguimiento les muestro acá, este es el área del colegio cuando los padres de familia año a año tenían que trabajar y sacar la maleza, esto es cuando ya estuvo reforestado después de unos seis meses, acá lo tenemos un año y medio después y esta es la realidad actualmente. Ahora, en este espacio se está desarrollando otro trabajo que les cuento a continuación. También tenemos otros módulos y entre ellos está justamente crianza y manejo del epidóptero. Esto no es una mariposa, es una falena, para quienes conocen con otro término es una polilla en sí, pero nocturna y justamente una de las variedades del ciclo que estudiamos que lo presentamos a la universidad es de este grupo y acá tenemos otro módulo, el módulo de apicultura, donde los estudiantes aprenden todo el proceso para la producción de miel. Luego tenemos las fases, bueno, en este caso que hemos hecho del estudio con lepidópteros. ¿Qué pasa cuando nosotros nos planteamos el taller de investigación científica escolar? Empezamos a tratar qué es el problema, qué es la hipótesis, empezamos a ver las variables, clases de variables y de esa manera la investigación para los estudiantes universitarios y más todavía para los estudiantes de secundaria es como la matemática para la mayoría de personas, que los investigadores sean los eruditos. Entonces empezamos de una manera práctica, recolectando ya sea los huevecillos o también recolectando orugas de las plantas hospederas y con la planta hospedera. Aprendimos muchas cosas, para ese entonces no teníamos nada de información. Miren ustedes, están los huevecillos, están las larvas y luego tenemos acá en crisálidas y finalmente los adultos que mostraba en la etapa anterior. ¿Qué hacían los estudiantes? Registrar cuánto tiempo está en huevos una vez que en el zoo criadero se observaba la postura, cuánto tiempo está como larva y ahí por primera vez pude observar que una oruga por ejemplo cambia la piel y nosotros decíamos se está sacando su polo. Entonces eso jamás lo había observado y lo aprendí junto con mis estudiantes. Luego esto cuando está construyendo la crisálida está construyendo termina de construirlo por dentro justamente esta variedad después de 18 meses puede llegar a ser adulto y algunos después de los 3 meses o un mes según la subespecie. Entonces imagínense cuando le dábamos toda esa teoría los estudiantes estaban aburridos. Le dábamos trabajo para investigar lo bajaban de internet y lo presentaban. Sin embargo cuando empezamos a trabajar así las cosas cambiaron totalmente. Y acá les puedo mostrar los adultos en el laboratorio si ustedes ven este es un grifo ya habíamos colocado ahí porque necesitábamos un goteo de agua no teníamos cómo hacerlo o ya el resto de equipo que teníamos sin embargo está allí más variedades y para el mundo comercial empresarial en la selva justamente de San Martín en el Alto Mayo hay algunas variedades que cuestan un ejemplar entre los 500 y hasta los 5 mil dólares. Imagínense si conoceríamos las plantas hospederas de estos ejemplares la realidad sería otra. No se olviden que Costa Rica es un país que vive en parte por justamente la comercialización de estos ejemplares. San Martín y el Perú entero tiene de repente más variedades pero lamentablemente no estamos haciendo un uso adecuado. Otro de los módulos que desarrollamos es la floricultura y ustedes ven acá este ejemplar salió del país comprado por un extranjero con un precio de 10 nuevos soles. sin embargo en el mercado negro llegó a tener un valor por más de los 25 mil dólares hasta donde conocemos es la famosa Pragmipedium Pragmipedium Covachi Pragmipedium Peruvian etcétera y todo un lío el único hábitat en el planeta es en un bosque del Alto Mayo lamentablemente por la falta de inversión en nuestro país y el ir identificando nuestra naturaleza como siempre es fuga no sólo de talentos en el caso de profesionales sino también en la diversidad genética. Bueno, acá tenemos otro de los módulos en lo que es residuos sólidos la basura ya no es un problema para esta institución aprendimos de un municipio ahora se utiliza microorganismos eficientes y entre promedio de 20 a 30 días la basura orgánica se convierte en abono es decir es un sistema muy acelerado y nos sirve para trabajar en el huerto también que hemos visto anteriormente. Otro de los módulos es la helicultura en otras palabras los caracoles estos son en la selva se lo conoce como churo de agua llegamos a identificar cuatro especies con los estudiantes trabajamos todo este tema el primer alumno que presentó para Concitec un trabajo de estos lo presentó en una tapa de una olla vieja sin esperar de que a dos años después él iba a ser el primero que estaba conociendo tanto todo este ciclo de estos pequeños animalitos luego tenemos cultivos hidropónicos porque nos está permitiendo hacer conocer a los estudiantes la diferencia del cultivo en suelo y el cultivo en este caso con los nutrientes que generalmente se venden como A y B y ahora lo que les decía en esa área reforestada hay otro módulo que se está construyendo que se le conoce como la ruta de la biodiversidad porque en mil seiscientos metros de recorrido lo que está haciendo toda la comunidad educativa es sembrar plantas por sectores esto no nació con esa idea simplemente como tenemos que adaptarnos al cambio climático los estudiantes tenían que hacer calentamiento en esa ruta hacer un recorrido en la hora de educación física etcétera y luego empezaron a llegar más personas a visitar la institución y decíamos bueno llevemos por este mismo circuito sembremos plantas se sembraron diferentes plantas acá te llamaba la atención o que bonito pero seguías y ya perdías el interés hay que sembrarlo por sectores y luego surge la idea de que lo sembremos según la clasificación científica de las plantas que se tienen es decir para el siguiente año tendremos toda una ruta con las familias o grupos de familias más conocidas de las plantas y que se va a constituir en el único material didáctico real al menos en la región estaremos averiguando si en alguna parte del país o del mundo en una institución educativa hay de esa manera esta clasificación entonces la experiencia resuelve la problemática priorizada acá podemos decir con toda certeza que al construir nuestros laboratorios ambientales así le llamamos a los módulos estos son los espacios para desarrollar justamente todos los módulos antes indicados y se dio un gran paso puesto que se deja del aula se deja de lado ese único espacio que a veces lo creemos como factor de aprendizaje que son dentro de cuatro paredes y hemos construido todo un área de más de cinco hectáreas en un espacio de aprendizaje para nuestros estudiantes finalmente redefinir la práctica educativa no es cierto enfocándola a generar capacidades valores y actitudes orientadas al desarrollo sostenible y acá las imágenes que nos van a ayudar y que son testigos el colegio antes al iniciar y miren ustedes el colegio después ese mismo escenario cómo cambia y cómo se ve diferente el colegio antes y ahora el colegio con sus mesas de ajedrez bajo una sombra no artificial sino una sombra natural y bueno este es un personaje les presento a nuestros amigos de otros países este es el famoso chuyachaki en la selva el que se encarga de cuidar la naturaleza y en este caso lo hemos traído para presentar la experiencia de esa institución lo estamos replicando en otras instituciones nosotros ahora ya trabajo en una actividad financiada por debida este es el nombre de la actividad capacitación y sensibilización nosotros no trabajamos fuera de lo que promueve el estado en la mañana los que estuvieron en la parte central lo que trabajamos es el enfoque ambiental gestión institucional gestión pedagógica educación en salud en ecoeficiencia y gestión de riesgo lo que les he mostrado de esa institución educativa es solo el trabajo de una de las de las variables de ecoeficiencia lo que tiene que ver con la biodiversidad eso que significa que también tenemos otros talleres tenemos otros trabajos en cada uno de esos componentes entonces en realidad es muy fuerte el trabajo pero tenemos 850 familias trabajando 1014 estudiantes que todos los días están comprometidos en la tarea y bueno un grupo de docentes que cada vez crece en ese apoyo en este trabajo en todos nuestros 222 colegios que tenemos como focalizados puedo resumirles lo siguiente que tenemos 86 con biohuertos 69 con viveros 18 con orquidiarios 20 con producción de abono 23 con sembrío de cacao plantación de cacao cultivo de café 28 con plátano 8 con cultivo de yuca 22 con cultivo de coco 2 con cultivo de palma aceitera 27 cultivo de cítricos 1 con plantación de maíz 15 con cultivo de piña 136 con áreas verdes y o jardines 1 con crianza de peces 6 con crianza de animales mayores 10 animales menores 2 en producción de taricaya y 10 con apicultura ese es un resumen del monitoreo que hemos hecho este año durante el primer semestre ahora como lo planteamos y como estamos trabajando esa dinámica en nuestras instituciones focalizadas gracias a dios hay proyectos de inversión para la construcción de infraestructura con los directores de estas instituciones estamos promoviendo para que según su realidad en sus proyectos de inversión consideren el presupuesto para construir esos módulos o laboratorios ambientales porque si no terminan una infraestructura solo de aulas pero el resto ¿qué pasó? si necesitamos una formación integral de nuestros estudiantes así es que de ello también podemos decir en esta institución por ejemplo hay un área para cada cosa pero dependiendo de la realidad y la necesidad de la institución deberían priorizar lo que tienen que trabajar que deducimos que una institución educativa comprometida con el desarrollo humano de los estudiantes es más grande que las limitaciones socioeconómicas y que tiene sus estudiantes porque no se imaginan cuántas puertas hemos tocado para el apoyo económico y las veces que las han cerrado en nuestra nariz también sin embargo agradezco mucho esta oportunidad de estar en este evento porque puedo decir que no nos quedamos allí y que la perseverancia puede mucho y es por ello que tenemos la oportunidad ahora de contarles esa experiencia finalmente conozcan nuestras instituciones focalizadas a través de este medio www.cosanmartin.com nuestras instituciones focalizadas el 100% tiene su cuenta facebook sin embargo en este espacio hay una galería de imágenes ahí pueden encontrar nuestras 222 instituciones educativas con imágenes bueno muchísimas gracias mil disculpas por pasarme del tiempo gracias gracias al profesor Wilson y seguidamente Indra Rodríguez ella es bióloga especialista en educación ambiental y es coordinadora de las actividades educativas y culturales del parque de las leyendas ella nos va a presentar estrategias y metodologías para el desarrollo de estas actividades en el parque de las leyendas muy buenas tardes a todos bueno estamos con el tiempo vamos a continuar el trabajo que presento es estrategias y metodologías de educación ambiental en el parque de las leyendas en los cursos talleres de verano una experiencia desde el año 2007 a la fecha siguiente siguiente este es la fachada actual del parque de las leyendas que ha sido remodelada el año 2010 siguiente el plano general el parque tiene una extensión de 97 hectáreas fue inaugurada un 20 de marzo del año 1964 se considera patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2001 porque tiene gran cantidad de monumentos arqueológicos además se considera una institución científica recreativa educativa siguiente el nuevo pensar de los zoológicos es que tienen la función de la recreación la educación ambiental la administración desde la percepción de negocio el mantenimiento desde la percepción del trabajador la investigación para al final cumplir con el verdadero sentido que es la conservación donde todos los trabajadores tienen que estar involucrados para que las leyendas o los parques zoológicos se consideran también como museos vivientes y además se busca siempre el bienestar del trabajador el bienestar de los animales y el bienestar del público que visite estos centros tiene mucho recurso para la educación tiene una colección de 1.570 individuos repartidos en 215 especies una colección botánica de 1.800 especies distribuidos en un espacio más o menos de 5 hectáreas donde la ubicación de estos ejemplares están de acuerdo a la evolución en el tiempo tiene 53 monumentos arqueológicos que corresponde a la cultura lima y al curacasgo de maranga además cuenta con el museo de sitio Ernest Midendor tiene el museo de animales taxidermizados Celestino Kalinowski donde están los dioramas de las ecoregiones y la colección de reptiles tiene además museo de la mina modelo y el museo del petróleo siguiente en el parque de las leyendas en el parque de las leyendas está representado nuestras tres regiones naturales del Perú costa, sierra y selva con su geografía su biodiversidad de animales y plantas sus viviendas y además cuenta con una cuarta zona donde se encuentran los animales de otras partes del mundo que es la zona internacional siguiente cuenta además con un felinario porque la tendencia es darle bienestar a los animales en espacios grandes bastante bien acondicionados tenemos felinos tanto de Perú como de otras partes del mundo tiene la laguna recreativa que alberga la réplica de Machu Picchu tiene el núcleo de propagación de plantas el centro de producción de compost de humus de lombriz tiene un cactario con 500 individuos distribuidos en 25 especies y además tenemos dos patrimonios vivos de la nación que es el perro peruano sin pelo y el caballo peruano de paso siguiente además tenemos animales embajadores que llegan al parque como producto del tráfico ilegal y donde los manejadores de zoología los entrenan y sirven para la sensibilización de este comercio ilegal el atractivo siempre del público hacia el parque son los animales siempre llegan para ver animales y para ver animales de otras partes del mundo siguiente además tenemos la colección de pieles que llegaron como producto de decomiso y se han implementado manuales de trabajo para la educación ambiental contamos con la casa de títeres hay banner hay módulos educativos siguiente ¿cuál es la problemática en el parque de las leyendas? el público alimenta a los animales y tiran piedras siempre al maltrato hay poco interés por el recurso botánico y por el recurso arqueológico todas las personas llegan para ver animales y animales hay muy malas prácticas ambientales en el comercio ilegal que es notorio la falta de identidad natural cultural y hay pérdida de biodiversidad frente a estos problemas se ha diseñado un programa de cursos talleres para ver de qué manera influye en el cambio de este comportamiento entonces se ha diseñado un programa de vacaciones útiles que viene funcionando desde el año 2002 a la fecha y este programa se divide en dos etapas verano de leyenda que se dictan los cursos talleres de enero a marzo y la escuela de la etapa verde donde se atiende a las instituciones educativas como apoyo a la educación formal pero también se atiende instituciones no educativas grupos familiares turistas tercera edad discapacidad y eso funciona de abril a diciembre siguiente bueno en la etapa verano de leyenda los niños son un grupo interesado que llegan al parque no es parte de nuestro público sino ellos nos buscan y la etapa escuela verde está diseñado los programas para la educación ambiental para los visitantes la educación ambiental en nuestro trabajo tiene como herramienta principal la interpretación ambiental lo que queremos es fomentar actividades que promuevan la convivencia realizar actividades para destacar las tradiciones y promover la auténtica experiencia siguiente un poquito para hablar de los cursos talleres de verano actualmente tenemos esos seis cursos talleres siguiente aventura ecológica es un curso que permite explorar o conocer todos los recursos que tiene el parque está diseñado para niños de inicial primaria y secundaria siguiente exploradores en acción se llamó aventura ecológica 2 pero se modificó algunas algunos temas primero este grupo de niños conocen las formas de propagación de las plantas y además ya preparan un huerto ecológico y van a conocer el manejo de los diferentes animales en el zoológico de acuerdo a la clase sean peces aves anfibios reptiles mamíferos siguiente artistas de leyenda es un curso taller muy parecido a aventura ecológica la única diferencia está en que ellos plasman su conocimiento a través del arte dibujando cantando coloreando o escribiendo siguiente investigadores por naturaleza es un curso diseñado para secundaria este curso se ha implementado recién el año 2011 2012 siguiente pequeños arqueólogos es un curso taller que permite que los niños aprendan a hacer simulen ser pequeños arqueólogos realizan excavaciones construyen o realizan adobes adobitos hechos a mano participan del taller de cerámica prehispánica tejido prehispánico cestería y también aprenden algo de restauración siguiente el curso taller escuela de chalanes es para niños de 12 años hasta 17 donde el niño va a aprender sobre la evolución del caballo peruano de paso su biología sus cuidados conocen el equipo de ensillar y aprenden a manejar un caballo peruano de paso siguiente cómo ha ido evolucionando estos cursos talleres cuando llegó el año 2007 ya había un curso taller implementado como ustedes pueden ver donde había pocos participantes luego el año 2008 2009 funcionaron cuatro cursos talleres el año 2011 2012 el curso de aventura ecológica pasa a ser aventura ecológica 1 y se implementa un nuevo curso aventura ecológica 2 porque los niños llegaban con muchas ganas de seguir aprendiendo y conocer más sobre lo que habían aprendido en el curso 1 y el año 2013 se implementa investigadores por naturaleza hasta el año 2014 en total actualmente tenemos seis cursos talleres siguiente aquí podemos mostrarle el número de participantes de los cursos talleres hemos atendido hasta la fecha mil 729 estudiantes que llegaron voluntariamente y se matricularon en nuestro curso pero en el año el año 2007 y 2008 vemos una diferencia muy marcada porque estos cursos se dictan en los meses de enero y febrero y en marzo se está clausurando en febrero de 63 nos quedamos con 30 niños y el año 2008 de 120 con 45 niños entonces era una alarma muy grande y muy preocupante que sucedía en esos años usamos como primer recurso los animales o sea animales de costa de sierra de selva de internacional y cuando en el mes de febrero estaba programado para trabajar todo lo que es plantas y para trabajar monumentos arqueológicos simplemente los niños nos miraron las caras se voltearon y se fueron y también los papás y los papás decían ¿y qué van a estudiar? ¿y qué van a ver en febrero? que vamos a visitar jardín botánico vamos a visitar los monumentos el museo de sitio no, bien gracias y se fueron entonces a partir del año 2009 nos tuvimos que pensar repensar nos tentamos y organizamos la secuencia temática de otra forma donde nuestra consigna principal es que todos los cursos talleres excepción de escuela de chalanes tiene que empezar siempre sí o sí por el recurso botánico siguiente aquí en este gráfico se puede ver claramente ¿no? la deserción en febrero y después ya se fue casi equiparando si los alumnos se retiran en febrero ya es porque tienen que viajar con sus padres ¿no? o se está retirando para hacer compras etcétera siguiente la preferencia de los cursos talleres tenemos de todos los estudiantes el 62% corresponde a aventura ecológica el 12% a pequeños arqueólogos el 10% artistas de leyenda luego escuelas chalanes con exploradores casi es el mismo porcentaje pero escuelas chalanes no quiere decir que sea un curso de poca aceptación sino que el número de vacantes es muy muy limitado solamente tenemos 6 alumnos por curso taller ya que es una es un curso netamente personalizado donde cada alumno tiene que tener un caballo peruano de paso investigadores por naturaleza es un curso con bajo con bajo nivel de estudiantes es un curso dedicado para secundaria y como como que el parque ya no les interesa a los mayores eso está vamos a seguir promoviéndolo a ver que tanto vamos a lograr vamos a dar una oportunidad más y siguiente bueno aquí podemos ver las encuestas de que por qué medios se enteraron del curso taller el año 2009 la mayoría era por televisión nuestra fuente de difusión fue la televisión siguiente pero nos dimos con la gran sorpresa de que el año 2013 la mayor afluencia fue por por los exalumnos que volvían a matricularse y también por la información oral siguiente aquí mantenemos el año 2014 que la mayoría de los alumnos es porque ya conocen el programa y el canal de televisión en esta vez porque le dimos bastante difusión por este medio para repotenciar los programas siguiente este es el contenido siguiente rapidito no más siguiente aquí aventura ecológica que es un curso que tenemos bastante éxito les vamos a contar cómo funciona funciona en dos sesiones de 9 a 1 de la tarde donde en la primera sesión siempre se hace sí o sí un recorrido educativo seguido de una dinámica ambiental que nos permite explorar qué tanto aprendieron los estudiantes se narra un cuento una leyenda y participan de la exhibición de un animal en la segunda sesión se hace un taller reciben una charla de sensibilización de un tema problema participan del programa de enriquecimiento animal observan una actividad cultural y desarrollan un manual sí o sí tenemos manuales diseñados de acuerdo a los niveles educativos en inicial hemos tenido dos grupos en primaria 3 y en secundaria un grupo siguiente aquí la clase inaugural todos reciben la clase inaugural siguiente aquí jardín botánico todos nuestros cursos talleres empiezan por jardín botánico un recorrido conocen los aliados de las plantas pasan al centro compostario y lombricultura pasan al núcleo de propagación trasladan el sustrato cosechan alfalfa y dan de comer esto es un pensamiento circular que es un pensamiento sistémico y así venimos trabajando siguiente vamos a dar solo las fotos la vida en la costa siguiente la vida en la aprenden del pingüino de fútbol porque tenemos el proyecto del bus del pingüino y este es un verdadero centro de interpretación la vida en la selva siguiente es un recorrido es una dinámica es una narración de cuentos leyenda participan de la exhibición hacen un taller visitan la mina modelos y están en sierra siguiente la vida en la selva la misma dinámica el pasado histórico un recorrido un museo de sitio conocen el cactario y las especies nativas siguiente la vida en la zona internacional siguiente terminamos siempre haciendo un taller de arte y reciclaje luego participan de un programa de concurso de dibujo y pintura en este caso del condor andino tenemos dos actividades de integración con los padres de familia salimos al refugio de vida silvestre y también siguiente de un paseo nocturno donde cada niño va con dos personas acompañantes sean abuelitos o padres de familia siguiente y aquí tenemos el grupo de educadores que le dedican amor y pasión por el trabajo que realizan es un grupo humano muy sensibilizado siguiente aquí ya muchas gracias muchísimas gracias a Indra y si pues la experiencia del parque de las leyendas es increíble quien no pasó por el parque de las leyendas finalmente Rodrigo Arce con nosotros él es ingeniero forestal especialista en conservación de recursos forestal actualmente trabaja en CARE Perú y experiencias en educación ambiental comunitaria en manejo de bosques y biodiversidad bien buenas noches antes de entrar en materia tenemos que convenir algunos términos para poder entendernos lo primero cuando hablamos de fortalecimiento de capacidades estamos incluyendo varios conceptos uno de ellos es capacitación pero también es asistencia técnica asesoría información comunicación y acompañamiento ese es el primer elemento el segundo elemento que tenemos que también ponernos de acuerdo es que cuando hablamos de manejo forestal comunitario hay dos formas principales de manejo forestal comunitario uno tradicional que no está articulado al mercado y el otro que le llamamos el manejo forestal comunitario formal que está articulado al mercado y que está regulado nosotros vamos a hablar fundamentalmente de una experiencia en la Amazonía peruana en el departamento de Ucayali una experiencia que tiene que ver con el acompañamiento de una institución el Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana a comunidades shipivas sobre eso vamos a hacer la reflexión muy bien rapidito nada más entonces vamos a hacer un rápido contexto un marco conceptual vamos a definir rápidamente los objetivos un diagnóstico las propuestas desarrolladas conclusiones y recomendaciones con relación al contexto aquí hay que señalar que a raíz de todo lo que implica el cambio climático los bosques han tomado un papel importante sabemos que las comunidades nativas amazónicas se encuentran en bosques sin embargo hay que reconocer que el manejo forestal comunitario es algo que ha sido sugerido por instituciones externas hay muy pocas iniciativas particulares entonces esta es una iniciativa también que es sugerida por una institución externa repito es la modalidad más frecuente con relación a los programas de fortalecimiento de capacidades para el manejo forestal comunitario y especialmente en el campo comercial se ha detectado un gran problema que es un enfoque deficitario en la parte intercultural como les señalaba el desarrollo de capacidades no se reduce estrictamente a la capacitación es una de las dimensiones pero es mucho más grande entonces si es que nosotros hablamos de fortalecimiento de capacidades tenemos que superar y esto ya se conoce bastante esta visión que solamente privilegia la parte cognitiva tiene que ser una mirada ontológica integral el cuerpo la mente el corazón el espíritu también se ha hablado bastante durante este congreso de este diálogo de saberes que también aquí es importante sin embargo hay que señalar rápidamente que los conocimientos tradicionales no necesariamente se mantienen ahí estáticos también tenemos procesos de enriquecimiento pero también tenemos procesos acelerados de pérdida de estos conocimientos entonces esto es importante tenerlo presente porque se podría hablar como el conocimiento tradicional fuerte sólido y no necesariamente en todos los casos es así también cuando se hace programas de fortalecimiento de capacidades para comunidades nativas en el manejo forestal de comunitario generalmente se piensa que se puede trasladar acríticamente las experiencias de fortalecimiento de capacidades que se hace a otro tipo de actores como concesionarios sin considerar que la comunidad tiene sus diferentes formas de organización sus diferentes formas de toma de decisiones diferentes valores por ejemplo el tema de la solidaridad y reciprocidad que muchas veces choca con los criterios de acumulación que está planteado desde una perspectiva de manejo forestal comunitario de tipo comercial bien entonces lo que nosotros hemos querido hacer es alcanzar propuestas de desarrollo de capacidades con enfoque intercultural como abordar esto y como esto se puede convertir en políticas públicas muy bien para muchos el manejo forestal comunitario con el manejo forestal convencional que se hace con los concesionarios no hay diferencia lo único que cambia son las personas pero todo lo demás es igual y ahí tenemos un gran problema por eso es que se pone mucho énfasis en las partes técnicas mucho menos en la parte organizativa y muy débil en la parte de la dimensión cultural como resultado de esto si nosotros le aplicamos un checklist de cuáles son las capacidades administrativas tributarias legales que debe manejar la comunidad simplemente va a salir jalada porque la comunidad no ha estado organizada para estar articulada al mercado y esto hace y refuerza el hecho de que las propuestas de manejo forestal comunitario sean muy dependientes de los apoyos externos y hasta ahora no había no hay todavía suficientes incentivos para el desarrollo de manejo forestal comunitario por eso les decía que generalmente estas propuestas tienen origen externo ya sea por ONGs estado en algunos casos nacional regional y algunas situaciones particulares de cooperación técnica aunque parezca mentira el tema de manejo forestal comunitario no tiene una precisión conceptual como ya les he mencionado hay diferentes formas de abordarlos en el Perú por ejemplo el hecho de que las comunidades nativas tengan la posibilidad de hacer uso exclusivo de sus recursos forestales hace que ellos establezcan la mayoría de las veces contratos con terceros que pueden ser habilitadores o madereros pero estos contratos generalmente son asimétricos y no se está diferenciando ese caso donde el control la toma de decisiones la participación es muy débil por parte de la comunidad en realidad es la empresa es el maderero el que está tomando las decisiones toda la documentación sale a nombre de la comunidad el permiso forestal sale a nombre de la comunidad el RUC que es el registro unificado de contribuyentes sale a nombre de la comunidad pero el que está trabajando realmente es la empresa y cuando la empresa hace actividades ilegales o no cumple el pago de los impuestos los que pagan son la comunidad y ese es un problema que no queremos reconocer porque le llamamos manejo forestal comunitario a secas y no estamos reconociendo que eso en sentido estricto no es manejo forestal comunitario son empresas que trabajan con comunidades y eso es distinto muy bien entonces hay que definir cuál va a ser el papel que va a tener el manejo forestal comunitario como estrategia ya sea de lucha contra la pobreza o generación de riqueza como quiera vérselo y para hacer frente al cambio climático muy bien para facilitar el acceso de los bosques por parte de las comunidades el estado peruano ha reconocido diferentes niveles de aprovechamiento sin embargo si esta simplificación se ubica en este contexto que les estoy señalando donde en realidad el control lo tiene la empresa esa simplificación termina favoreciendo a la empresa y la forma más simple la que tiene menos exigencias puede también eventualmente no garantizar lo que significa la producción la reproducción de los bosques hablar de manejo forestal comunitario no significa bajar la guardia en lo que significa el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales los servicios todo el funcionamiento del ecosistema forestal se debe reconocer entonces de que existe una gran diversidad de articulación al mercado comunidades altamente articuladas al mercado otros medianamente y otros débilmente articuladas al mercado eso es importante tenerlo presente porque cuando hablamos de interculturalidad no está todo en un solo sector tenemos todas las posibilidades producto de los procesos de aculturación hay comunidades fuertemente articuladas al mercado donde todo lo bonito que hemos hablado el día de hoy y ayer no necesariamente se cumple porque ya son comunidades altamente aculturizadas por eso es que tenemos que tener propuestas diversas acorde con la realidad de cada comunidad muy bien nosotros llevamos la propuesta de manejo forestal comunitario como una tabla de salvación para las comunidades para que tengan ingresos para que tengan empleo etcétera etcétera pero son las propias comunidades las que tienen que definir cuál va a ser su ética económica si se van a articular al mercado cómo en qué dimensión la magnitud son ellos los que tienen que definir porque normalmente nosotros vamos y le decimos esto se tiene que hacer así y vas a ganar plata y vas a tener empleo etcétera y por más que tengamos mejores intenciones y buenas intenciones terminamos provocando impactos en la comunidad es importante entonces que se tome en cuenta también los diferentes sistemas de organización sistema de valores antes que imponer así digamos críticamente lo repito esquemas que funcionan con otro tipo de actores bien y esto ya lo sabemos son diferentes formas cómo se concibe el fortalecimiento de capacidades sabemos también que las comunidades aprenden mejor haciendo esto se ha señalado muchas veces las pasantías los lo que se llama aprendizaje entre pares y es en ese contexto que nosotros generamos esta propuesta de Bosque Escuela que tiene mucha similitud al concepto de parque escuela que implica hacer que toda la vida sea espacio y oportunidad para aprendizaje permanente el bosque como espacio natural de socialización y aprendizaje sin esto que es normal en contexto donde la matriz cultural está fuerte no siempre funciona apropiadamente ¿por qué? porque hay que tener presente que la forma de socialización como se ha señalado también el día de hoy la forma de educación educación comunitaria tiene su orientación para conseguir los recursos los medios de vida y no necesariamente modelos educativos que están pensados en eficiencia que están pensados en productividad etcétera entonces ahí nos resulta todavía un poco complicado un concepto que nosotros pensamos que debería ser natural culturalmente aceptado este tema de la socialización y la educación comunitaria también tiene sus dificultades justamente por estas diferencias dadas por los procesos de aculturación muy bien entonces ¿cuáles son las conclusiones? es importante incorporar el enfoque intercultural en los programas de desarrollo de capacidades y bueno aquí ahorra todo lo que nos han señalado el día de hoy pero la interculturalidad no tiene que ver únicamente con integración tiene que ver con conversación de respeto y es la comunidad la que tiene que definir finalmente cuál es ese ritmo de articulación cuál es la magnitud de articulación al mercado algo que normalmente no hacemos en el campo forestal es considerar todo lo que significan los aspectos culturales como las formas de organización comunidades que se organizan por clanes son diferentes formas como se ejerce el poder que no necesariamente coinciden con nuestros esquemas los procesos de toma de decisiones y gobernanza de las comunidades el conjunto de valores y también la espiritualidad por ejemplo el tema de la lupuna la lupuna es un árbol muy gigante sagrado sin embargo programas de educación ambiental llevadas a cabo por la universidad local simplemente han privilegiado lo que significa la eficiencia y el aprovechamiento de estas especies habiendo entonces atacado un tema que es fundamental para las comunidades que es el tema de la espiritualidad entonces nos decían que ellos son exitosos de haber descartado esos elementos que perjudican la eficiencia del manejo forestal pero ellos mismos reflexionaban y decían sí pero ahora hay menos lupunas que antes porque simplemente rompieron un aspecto cultural muy importante es necesario entonces fortalecer un enfoque ontológico basado en el aprender haciendo aprendizaje entre pares y pasantías que funciona muy bien y hay que retomar este concepto y esta práctica de bosque escuela siendo natural culturalmente aceptado construido necesitamos un puente también para que ese proceso natural de aprender de reflexionar o de conocer pueda pasar a esquemas de manejo forestal comunitario que tiene un carácter productivo pero que sin embargo para que sea sostenible tiene que basarse en consideraciones ambientales ahí está el detalle siendo un sistema productivo no es explotación es aprovechamiento sostenible es hacer que el bosque siga siendo bosque si descuida la parte ambiental entonces por más productivo que pueda ser temporalmente simplemente no es sostenible muy bien entonces como recomendación hay que continuar trabajando con este desarrollo de enfoque y práctica del bosque escuela para hacer del bosque un espacio un espacio y oportunidad permanente de interaprendizaje que con orientación inicial del manejo forestal comunitario tenga la capacidad de trasladarse a la vida comunitaria en la perspectiva del buen vivir o la vida plena de los hombres y mujeres de las comunidades señalo que si bien es cierto esta es una mirada desde un sistema productivo pero hay elementos importantes que ahora a la luz de los procesos de globalización y articulación al mercado tienen que recuperarse reforzarse como es el tema de la planificación como es el tema de la organización como es el tema de poder prepararse para volúmenes prepararse para fechas porque como las comunidades tienen tiempos ritmos y dinámicas distintas pero el mercado exige otro ritmo tiempo y dinámica entonces ahí también se necesita este diálogo de saberes este enfoque intercultural entonces no basta con decir que queremos hacer empresarios forestales exitosos sino que sean ellos los que definan qué ritmo es el que quieren correr y de ahí la importancia de un enfoque intercultural no de integración asimilación sino de respeto gracias muchísimas gracias a todo el panel que nos ha acompañado en la tarde de hoy gracias excelentísimo panel han hecho un gran esfuerzo de síntesis y a ustedes por la comprensión del caso muy bien gracias y nos vemos el día de mañana aplausos gracias